Música Amigotes del metal ya es viernes Si señor, llega el momento de jugar Unas partidas hasta que se me salgan los ojos De las órbitas Hasta que vea doble, hasta que me sangren Los pulgares, a ver que No es que entre semana no juegue, es que cuando Llega el fin de semana No se entere mi mujer Como llega el fin de semana, está ya en casa Se encarga de los querubines Y yo me pego unas parizas a jugar que no veas Pásame al mando Este no se le llama al ámbrico Cariño, va hombre, va Mis amigos alemanes de MediaMark Han fechado Playstation 4 Para el 13 de noviembre, una fecha que a mi Me cuadra bastante, es la consola Paiza barata de la next gen Tienes ya los 399 euritos Ahorrados, venga, vete a pedirle La paga a la abuela Dice Phil Fish Muy majo él Que la segunda parte de Fez No saldrá para consolas Microsoft Parece que eso de que Le cobren dinero por parches Arregla Books No le compensa Una pena por los Xboxers Por Dios y la Virgen Resulta que los creadores De Epic Mickey Junction Point Trabajaron en algo de Half-Life Para Valve Eso quiere decir que Warren Spector Tocó a Gordon Freeman Menuda mezcla Los chicos de Electronic Arts Pasan de Kinect con FIFA 14 Y yo que me alegro Lo que tienen que hacer Es meter un simulador Para engañar a Hacienda Que algún jugador de esos Les vendrá bien Bueno Después de leer las noticias Y fregar un poquito el suelo Ha quedado todo lustroso Piñantísimo Voy a leer unos cuantos mensajes Este primero nos llega desde el foro Es Thor The Blade Thor of Blades Dice A ver si los organizadores del E3 Se animan un poco a realizarlo En una época que no pilla Medio mundo de exámenes Pues tienes toda razón hijo mío Esto de poner el E3 Justo cuando está la gente De selectividad De exámenes De Es un putadón Chicos Si ya lo sé Que putada estar de exámenes No sabes cuánto lo lamento En casas ponemos unas velas Todos los días Nos acordamos de vosotros Justo cuando yo me quito Las uñas de los En ese momento justo Tengo una epifanía Y me acuerdo de vosotros Sigo A ver Yoki Dice ¿Dónde está el pixel de Guillem En el que reconoce Que Sony le ha hecho Zas En toda la boca A Microsoft? Aquí Bien Confesádmelo todos Lo de Killer Instinct Que se recupere la saga Que esté en Xbox One Que sea gratis Con un nuevo motor gráfico Estáis todos salivando Os estáis todos pellizcando Mastur Bueno eso Os estáis tocando Es cierto Lo de Killer Instinct Que bonito Y que encima sea gratis Pues coño Es una buena noticia Y hay que decirla Si son A ver No todo va a ser cosas Anticonsumer Anticonsumer No esto es bueno Esto es glorioso Y venga Saltará el crítico Ah si Pero si quieres un personaje Tendrás que coger Y pagarlo Y comprarlo Pues juega con los que hay Coño Hombre Si es que hay que decirlo todo Si es que los querrás Todos encima Buen fin de semana ¡Suscríbete al canal!